Presentación, Atlético Mineiro Cerveceros Salida del campo de juego Mostrando un poco los muchachos las premias Mirá, por el streaming de YouTube La Vista Deportiva El señor Ontivero estará impartiendo justicia Muchachos cerveceros acá Mirá, el árbitro monzón, esperemos nos hable hoy Toda la banda, espectacular Saludan Buen partido 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 Buen partido